Sin lugar a dudas, acá hay una visión, fíjate, de la época del ingeniero Rovir, ahora del doctor Mauri, de continuar esto que se había iniciado, el sueño de tener un centro de alto rendimiento para la familia deportiva de la provincia, que se ha iniciado, ya es una realidad, o ve los avances de obra, y con el trabajo de todos, el trabajo de la educación física, pasando por los clubes, pasando por centro de desarrollo deportivo, que seguramente iremos armando, y con esto que tenemos, que realmente sirve para toda la región, no solamente para misiones, tenemos un lugar privilegiado donde estamos instalados realmente. ¿Cuándo los deportistas van a empezar a disfrutar, hasta si se quiere, de las primeras instalaciones de este centro de alto rendimiento? Y bueno, por lo que se comenta, puede ser que finalice esta primera parte de la primera etapa en diciembre, la idea es que sobre qué termina se pueda usar, así que estamos invitando a toda la comunidad deportiva de la provincia, tanto deportistas como dirigentes, que se vayan acercando, esto está muy cerca, tanto lo que se ve del gimnasio, de todo lo que sea accesibilidad, y la gran parte de hectáreas que vamos a tener a disposición para todo el deporte de la provincia. ¿Incluye esta primera etapa que podría estar terminada a fin de año? Sí, el gimnasio de uso múltiple y toda la parte de accesibilidad. Por supuesto, instalado adentro un gimnasio, y bueno, el año que viene iremos viendo, acordate que es un proyecto muy ambicioso, que luego en la segunda etapa prevé el Instituto de Ciencia Aplicada al Deporte, las piletas olímpicas, y como te digo, una cantidad de hectáreas a disposición de todo lo que sea deporte al aire libre también, ¿no? ¿El proyecto se fue respetando tal cual apareció cuando se empezó a construir, o vieron la necesidad quizás de aplicar o de agregar otras cosas? No, se va viendo todo el tiempo. Esto, como te dije, es inmenso el proyecto. Se comenzó como se tenía pensado con el gimnasio este de uso múltiple. Sabíamos que esto se iba a ir haciendo por parte, una cuestión de un presupuesto muy importante, pero la idea era, como te decía, que lo que se iba haciendo que sea de inmediata utilización. Y se sigue previendo esto, solo que, como te sigo diciendo, es bien ambicioso, ¿no? Es un... fíjate que con la finalización es un estadio tan importante como el que vos podés ver en las maquetas, ¿no? ¡Gracias!